yo quiero una no no es ropa de Lenin regresa si si necesito yo a escolar pero no escoger otro día es Lenin es cuatro metros arriba de cuatro metros? si practica su inglés ahora es inglés es lo mismo risa en inglés es lo mismo que es risa 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 jajajaja Lindo Muy lindo Gracias para bringing me